En la noche de este viernes se presentó en el Gran Palacio del Pueblo de Beijing el concierto Tres Sopranos, Embajadoras Mundiales del Medio Ambiente. El evento estuvo organizado por la Federación de Protección del Medio Ambiente de China y el Teatro Central de la Ópera de China, con el objetivo de sensibilizar al público sobre la protección del medio ambiente y la tierra, el único hogar que tenemos los seres humanos. Veamos. Alrededor de 7.000 espectadores presenciaron este evento. A través de la música, que no tiene fronteras, el público gozó de una noche llena de glamour. Las tres sobranos participantes fueron Luz de L'Alba, de Uruguay, Simona Pertini, de Italia y Alison Cambris, de Estados Unidos. Durante más de dos horas, las tres artistas interpretaron canciones tanto clásicas como modernas y obras famosas como In Milosole, Paloma y No Son Dorma, etc. El concierto llegó a su punto álgido con unas canciones chinas muy conocidas. Luz de L'Alba, embarazada de siete meses, afirmó en broma que el bebé ya casi sabe hablar chino. La variedad de idiomas en los que se interpretó el repertorio no fue impedimento para que la audiencia captara el mensaje lanzado con este acto, la importancia de proteger el medio ambiente. Mi mensaje es de unión, de miren cómo a través de la cultura, países tan diferentes, con costumbres, culturas diferentes, queremos lo mismo. Todos los países de Latinoamérica y España, Estados Unidos, representados por Alison, y África, y toda Europa. En China, queremos lo mismo, estamos uniendo para construir un mundo mejor, y a través de la música es lo que hacemos mejor. Para Simona Bertini, el chino es un idioma difícil pero bonito. Bertini cantó un fragmento de la canción china, canto del pastoreo, frente a nuestra cámara. Están un poco cansados, pero... El medio ambiente es testigo de la armonía entre los seres humanos y la naturaleza. A través de la música se hizo común el deseo de todo el mundo, vivir en un entorno mejor y más limpio. Además de Beijing, el concierto gratuito se realizará más tarde en las ciudades chinas de Shenzhen y Qingdao. CCTV Internacional Una de las tres sopranos, Luz del Alba, habló con nuestra reportera. En dos meses dará a luz a su primer hijo. Sin embargo, aún trabaja sin descanso para promover la protección del medio ambiente. En su opinión, la música llega al alma, y no importa de dónde seamos o al idioma que hablemos, sino que a través de la música, le gustaría que todos nos preocupáramos por construir un mundo mejor. Esta es la cuarta vez que Luz del Alba canta en China, aunque ahora lo hace con un motivo diferente. China está abriendo sus puertas y está haciendo un llamado de atención para proteger nuestro mundo, nuestro ambiente, a través de la Federación de Ambiente de toda China. Entonces, soy embajadora por la China, pero para todo el mundo, y representando a todos los países latinoamericanos e iberoamericanos en este llamado a la atención. Por eso, es un proyecto que se ha trabajado desde hace más de tres años para abrir las conciencias y hacer este llamado. Al contestar cómo se relaciona el canto y el medio ambiente, Luz del Alba explica que un entorno limpio hace que uno tenga una voz saludable y cante mejor. Asegura desear que su futuro hijo pueda vivir en un mundo limpio y bonito. Lo más importante es el mensaje que queremos dar, que todos estamos preocupados por un mundo mejor. Yo estoy esperando a mi primer hijo y quiero que viva en un mundo mejor. Quiero que tenga la libertad de poder ir a tomar el baño a cualquier playa de este mundo y que pueda todavía ver a animales que están en peligro de extinción y que el hombre que ha progresado tanto y que tiene ahora el poder también de decirlo. La sobrana uruguaya cantó frente a nuestras cámaras un fragmento de una canción. Con ello, espera expresar el amor hacia su carrera y hacia la tierra, donde vivimos los seres humanos y único hogar de que disponemos. Amor, 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 amor,